La primera lectura hoy está tomada del capítulo número 28, el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Ya lo comenté en otra ocasión y me permito repetirlo. Si eres cristiano católico, si has sido bautizado, si te has alimentado con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, ahora, eres responsable también de tu fe, de cuidar ese tesoro que has recibido. Y uno de los grandes bienes que tú le puedes hacer a tu fe es leer y orar la palabra de Dios. A ver, una pregunta directa, sincera. ¿Tú lees la Biblia? ¿Con atención, con amor? ¿Con qué frecuencia? ¿En tu casa hay una buena Biblia? No me refiero a que la edición sea lujosa o a que tenga unos grabados muy elegantes. No me refiero a eso. Me refiero a una palabra, un libro que está dándole de forma a tu corazón, a tu pensamiento y a tu vida. Si la palabra no le está dando forma a tu corazón, a tu pensamiento y a tu vida, la tienes sepultada. Es una palabra muerta. No permitas, no permitas que llegue el final de tu vida y tengan que enterrarte echando en el ataúd la Biblia que nunca abriste. No permitas que eso suceda. Estas reflexiones las hago porque yo descubrí relativamente tarde, y me duele eso, relativamente tarde descubrí el libro de los hechos de los apóstoles. Yo no quiero que a ti te suceda lo mismo. Yo quiero que tú, sea temprano o sea tarde, descubras este hermoso libro. Por algo nuestra madre la iglesia nos hace recorrer el camino del tiempo pascual precisamente con el libro de los hechos de los apóstoles. Porque en este libro vemos el poder del Espíritu, la hermosura de lo que hace el Espíritu Santo. Eso lo vemos ahí. Ahí presenciamos las obras magníficas y también las más humildes del Espíritu Paráclito, el abogado y defensor, el que llega a nuestra vida y nos hace distintos y mejores. No, no pierdas esta lectura. El texto de hoy es del final de este libro, pero como lo hemos comentado otras veces, de las grandes virtudes del libro de los hechos de los apóstoles, es el hecho de que es un libro que no termina. Porque la misión que Cristo encargó a los apóstoles, aunque simbólicamente se cumple con lo que hemos escuchado hoy, es decir, Pablo predicando en Roma, Pablo predicando en los confines del mundo que podía conocer un judío de aquella época, aunque simbólicamente ahí se cumple la misión de Cristo, no podemos quedarnos en el simbolismo. La misión que Cristo encomendó a los apóstoles ha de llevarse a su culminación. Y esa culminación es lo que sucede cuando tú y yo, impregnados, imbuidos, empapados, colmados del Espíritu Santo, llevamos la buena noticia hasta el último rincón de la tierra. Tenemos pronto, en unas horas, la gran fiesta de Pentecostés. Que sea el don del Espíritu el que nos haga verdaderos discípulos de Cristo, y que sea el don del Espíritu el que nos revele la excelencia del bautismo que hemos recibido, el valor de la sangre que nos ha perdonado, y el valor de traer otros corazones a los pies del Señor. Tú puedes hacer algo por Jesús, tú puedes hacer algo por la alegría del cielo. Solo te dejo esta frase, es que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan, o creen que no necesitan, conversión. Sé tú de aquellos que hoy le dicen sí a Cristo, y sé tú de aquellos que traen nuevos corazones a los pies del Señor. ¡Feliz Pentecostés!